queridos amigos buenos días un verdadero gusto de saludarles esta es el anda que lució para el domingo de ramos proveniente de la parroquia de san jose acá en zona 1 en el centro histórico un ornamento verdaderamente maravilloso hermoso como pueden observar un anda pues bastante grande 122 brazos pues logran levantar esta anda que de acuerdo a muchas personas que tienen la experiencia es bastante pesada y vemos a jesús nazareno con ese majestuoso traje rojo que muy bien hace combinación también con motivos de la cruz que carga muy linda el anda impresionante un saludo un saludo un saludo un saludo y contiguo también el anda que corresponde a la virgen maría muy impresionante vamos a ver si nos acercamos un poco desde la parroquia de san jose en esta época de cuaresma observando las las andas que fueron utilizadas el domingo de ramos un verdadero gusto de saludarles queridos amigos una nua esa23 un saludo un saludo un saludo un saludo y Gracias.